Un imprevisto en la planta puede costarle muy caro. Víctor, hay una fuga en calderas. Vente rápido, Pontequito, plataforma FACE. Vamos para allá. Para mantener el control a distancia de todo su personal a un bajo costo, RadioCell, avanzada tecnología que le comunica fácilmente, en forma inmediata y confidencial. Solicítenlo en las principales ciudades del país. RadioCell es un buen apoyo y nos ahorra mucho dinero. RadioCell, comunicación para trabajar en equipo.